¡Suscríbete al canal! Tiene todo O sea que no Estos lobos no son comunes Vos los vas a barretar Pero no ves a estos lobos No, no veo por la madre No, no lo ves tampoco Por la madre no lo ve a estos lobos ¿No van allá a esto? Está echado